Julio César Cruz, de 66 años, de una comunidad de San Juan de Limay, departamento de SLI, circulaba en su motocicleta en horas de la tarde. Según testigos, invadió el carril contrario, impactando con otro medio de transporte, perdiendo la vida. El accidente se registró en el sector conocido como El Portal, a 200 metros al sur de una gasolinera del municipio. Las víctimas que sobrevivieron del percance, quienes abordaban la otra motocicleta, son identificadas como Alexis Irías Orozco, de 36 años, y su acompañante es su esposa, Everlinda Pérez Barrera. Ambos fueron trasladados al Centro de Salud de la localidad y luego al Hospital Escuela San Juan de Dios para recibir la atención médica. Con cámara de Kenneth Lazo, Jairo Leyva, Crónica TN8.